Andi en vivo, te vemos, te escuchamos adelante en las calles de Córdoba, Andi. Andi en vivo, seguimos recorriendo Córdoba, vinimos hasta la terminal. Detrás mío, los taxis, choferes de taxis que han decidido hacer una asamblea informativa a esta hora de la mañana, hasta las 12 se va a extender esta asamblea, no solamente en esta vieja terminal de Hondibus, sino también en el aeropuerto y en la sede de permisionarios de taxis en calle Ust. Vamos a hablar con Miguel Arias, presidente del sindicato de peones de taxis, bueno, para hacer referencia justamente a este tema, ¿qué es lo que están reclamando, Miguel? Nosotros reclamamos el 30% de nuestro salario. El último aumento que se nos dio, se nos dio el marzo, de un 24% que nos estaban debiendo del año 2012. En estas condiciones como estamos, es prácticamente un calco de lo que fue el año pasado. Seguimos peleando, ¿no es cierto?, por un aumento de salario que no llega, nosotros sabemos que nuestro salario depende de la tarifa y la voluntad política del intendente no es la misma que los nuestros, los tiempos nuestros no son los de ellos, ¿no es cierto? O sea, lógicamente el aumento que ustedes exigen va a repercutir, sí o sí, en la tarifa de los taxis aquí en Córdoba. Y si, lamentablemente, nuestro salario depende de la tarifa, y la tarifa no la tenemos que pedir nosotros, la tienen que pedir los permisionarios. Le pedimos a nuestros patrones que pongan un poco más de energía, pidiendo lo que nos corresponde, porque nosotros no podemos seguir trabajando en estas condiciones. Este, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, nos ha prometido en esta gestión un aumento de salario al nocturno. Hace dos años ya, y nosotros tenemos paciencia, pero no sé hasta cuándo, y no se nos está escuchando. Ya venía la promesa de otras gestiones, ¿no es cierto? Seguimos esperando el aumento nocturno. Miguel, ¿van a tomar, a adoptar otro tipo de medidas, más allá de estas asambleas? Y nosotros ahora vamos a resolver cuáles van a ser los fuerzas de Ságuis. Creemos que vamos a una medida de fuerza, y mientenme. Muchas gracias. Chao, que tenga un buen día. Bueno, perfecto, problemas con los taxis, tal como lo anunciamos bien tempranito, cuando pasamos de revista a todos los servicios.